Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de AirZone. Hoy puedo anunciar que el iDoo ZigBee ya es totalmente compatible con ZigBee 2MQ-TT. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Ola 3D, la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Hace unos meses vimos como domotice, como di inteligencia, a dos máquinas de aire acondicionado que eran bastante antiguas. Esto lo pude hacer gracias a dispositivos de AirZone. El primero que vimos fue un iDoo Pro que lo que hice fue dar inteligencia a una máquina de climatización que hace tanto frío como calor. Si no viste el vídeo lo puedes ver aquí arriba y también abajo en la descripción. Después al cabo de un tiempo di inteligencia a una máquina más pequeñita, un Split, gracias al iDoo ZigBee. Era un dispositivo que acababa de salir al mercado y en aquellos momentos aún no era compatible con ZigBee 2MQ-TT. En aquel momento pues varios me pedisteis que en el momento que fuera compatible con ZigBee 2MQ-TT pues que lo anunciara que quizás estaríais interesados en comprar este dispositivo. Después, bueno, ayer 19 de julio de 2024 desde AirZone me avisaron de que el iDoo ZigBee ya era totalmente compatible con ZigBee 2MQ-TT. Después, bueno, recordemos que este dispositivo quizás tú ahora lo acabas de comprar nuevo, quizás ya lo compraste antes y lo integraste por ejemplo con ZigBee de Home Assistant que antes ya era compatible. Después lo ideal en estos casos pues es, bueno, vamos a empezar por el principio. La gente que lo compre nuevo, pues recordemos que tenéis que conectar el cable a la placa base de la máquina, del Split en este caso, y después poner el iDoo ZigBee, por ejemplo, en el lateral de la máquina. Si tú quieres ver el proceso completo de instalación del iDoo ZigBee, te dejo el vídeo también aquí arriba y abajo en la descripción. Por ejemplo, en el vídeo que hice de la presentación del producto, está perfectamente explicado cómo instalar el iDoo ZigBee. Después, en mi caso, lo que voy a hacer es hacerle un reset a estado de fábrica, que para ello pues se tiene que pulsar el botoncito que está arriba durante una aproximada unos 10 segundos y después se van a encender durante un segundo los cuatro LEDs que tiene el dispositivo. Cuando se apague ya estará totalmente reseteado a estado de fábrica. Vamos a esperar un momentito y después ya nos podemos ir a nuestro ZigBee Toma QTT. Una vez lo hemos reseteado a estado de fábrica, venimos a ZigBee Toma QTT y unimos como cualquier otro dispositivo. Le vamos a dar a permitir unirse aquí, lo detectará enseguida y yo lo tengo ya por aquí abajo. Que yo ya lo hice ayer, esto ya está, le cambié el nombre. Si entramos aquí, vamos a Expone, pues vemos que me da la temperatura, el sistema de funcionamiento, la velocidad del ventilador. Esto también depende de cada máquina, depende de las características que tenga la máquina. Nos va a dar unas opciones u otras. Aquí, temperatura mínima, temperatura máxima, el estado para encender y apagar y la calidad de la conexión con ZigBee Toma QTT. Así vamos a nuestro Love Lays. Vengo aquí a Airzone. Y voy a añadir como si fuera un termostato, que de hecho es lo que nos interesa tener un termostato. Voy a añadir tarjeta. Y voy a poner esta de termostato. Esta la voy a borrar y voy a poner el ZigBee MQTT, que por eso lo puse así, para diferenciarlo. Voy a poner esta. Y aquí tenemos la opción, recordemos, de mostrar la temperatura actual como información principal, que a mí es lo que me gusta. Que se muestre la temperatura actual como la principal. Porque en este caso, pues la temperatura actual la tendría aquí y a mí esto no me interesa. Después podemos añadir extras y yo lo recomiendo. En estos casos, los modos de ventilador de climatización, así lo tendremos aquí. Voy a añadir otro extra y este, que son los diferentes modos de la máquina. También, pues si lo queremos cambiar, pues lo podemos alternar. A mí me gusta más así. Después lo voy a dar a guardar. Lo voy a dar a hecho. Y ya lo tenemos, pues por aquí ya podemos modificar los valores. Y después, pues modo automático, modo calor, modo frío, aquí para la humedad, modo ventilador. Y aquí para encender y apagar. Y aquí, pues las diferentes velocidades del ventilador. Así, o la quisiera encender, pues vendría en este caso el modo frío. Estamos en verano y lo que hay que hacer es enfriar. Ahora sí que le voy a dar aquí y vemos cómo enseguida se pone en marcha. Después, pues ya podría graduar las temperaturas y ya está. Después, como digo, es una máquina que tiene unos 8 o 9 años. Esta de aquí la he podido domotizar gracias a Irson. Después, para apagar, simplemente le doy a apagar. Bueno, pues ya hemos visto cómo tenemos un control total de la máquina. Sería como si lo estuviéramos haciendo desde el mando a distancia original de la máquina. Pero lo podemos hacer desde cualquier parte gracias a la integración de ZigBee2MQTT y del dispositivo este AIDU ZigBee. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya lo sabes, manita para arriba. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!